Desde hace unos años, la gran mayoría de nosotros usamos los smartphones, unos teléfonos que nos permiten escuchar música en Spotify, ver videos en YouTube, buscar informaciones en Google y cualquier otro tipo de servicio. Aunque estas interacciones son prácticas cuando estamos fuera de nuestra casa, dentro de nuestra casa, hoy existe un método mucho más cómodo, el de no sacar su teléfono de su bolsillo y controlar diferentes aspectos simplemente por la voz. Y para esto necesitamos instalar un asistente de voz en nuestra casa como Amazon Alexa. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Bruno y Pluyo es un canal en el que encontraréis diferentes contenidos enfocados en la casa inteligente. Hoy vamos a ver los diferentes pasos para configurar Alexa por primera vez. El paso número uno es de tener una conexión de internet en vuestra casa. Para empezar, lo primero que necesitáis en vuestra casa es tener una conexión de internet y, por supuesto, una conexión wifi para vincular uno o varios asistentes de voz de Amazon. Paso número dos, comprar un asistente de voz de Amazon. Podéis comprar un asistente de voz de Amazon en las tiendas digitales y oficiales de Amazon en España, Amazon México o Amazon Estados Unidos. O quizás, según donde estéis viviendo, otra opción sería adquirir vuestro asistente de voz en tiendas digitales como Mercado Libre. Y antes de hacer esta compra, un factor muy importante es saber qué asistente de voz elegir. Existen modelos básicos y otros más avanzados, algunos sin pantallas y otros con pantallas. Por ejemplo, el modelo más básico, el Echo Dot 3, tiene la ventaja de ser muy económico, pero no tendréis la misma calidad de audio que un modelo más avanzado como el Echo 4 o incluso el Echo Studio. Y si además de poder ejecutar comandos de voz, también os interesa ver el contenido, como por ejemplo ver series y películas y controlarlas por la voz, ver sus fotos, ver su calendario y mucho más, existen modelos llamados Echo Show que integra una pantalla. En la descripción de los asistentes de voz en la tienda de Amazon, podéis ver comparativas entre los diferentes modelos y para saber más sobre este tema, también podéis ver múltiples contenidos en este canal. Paso número 3. Instalar la aplicación de Amazon Alexa. Esta aplicación es gratuita y la podéis descargar en las plataformas de App Store para iOS si tenéis un iPhone o Play Store o un teléfono con Android. Paso número 4. Vincular vuestra cuenta de Amazon en vuestra aplicación. Si habéis comprado vuestro asistente de voz en la tienda digital de Amazon, entonces podréis vincular esta cuenta de Amazon con vuestra aplicación de Amazon Alexa. Y si no habéis comprado vuestro asistente de voz en la tienda de Amazon, entonces tenéis que crear una cuenta gratuitamente en una de las tiendas oficiales de Amazon para poder utilizar estos datos de la cuenta en vuestra aplicación de Amazon Alexa. Paso número 5. Enchufar vuestro asistente de voz a la corriente. Tenéis un enchufe que viene incluido con vuestro asistente de voz y en este momento podréis enchufar este asistente de voz a la corriente. Paso número 6. Vincular vuestro asistente de voz a vuestra aplicación. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app Alexa. En la aplicación de Amazon Alexa, ahora que tenéis vuestra cuenta vinculada, podréis agregar vuestro asistente de voz. En esta aplicación, os pregunta si el asistente de voz está en modo configuración y para esto podéis comprobar que tiene una luz naranja dando vueltas. Si es el caso, tenéis que darle la opción Sí. Y ahora tenéis un asistente de voz de Amazon en la lista de dispositivos disponibles. Podéis seleccionarlo. Debes seleccionar vuestra red Wi-Fi para que vuestro asistente de voz se conecte a vuestra red. Y después de unos segundos, tendréis vuestro asistente de voz conectado a vuestra red Wi-Fi. Estoy actualizando el dispositivo. Te avisaré cuando el proceso haya finalizado. Votre coo es prêt. Ahora vais a poder ubicar vuestro asistente de voz en la zona de vuestra casa y darle a Siguiente. 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 Luego, podéis permitir el acceso a vuestra ubicación para una experiencia más personalizada con vuestro asistente de voz. Ahora tendréis que pronunciar algunas frases para reconocer vuestro perfil vocal. Hola, soy Alexa. Es un placer conocerte. Vamos a empezar con cuatro sugerencias. Puedes decir para en cualquier momento. Empecemos. Para hablar conmigo, di mi nombre y pregúntame algo. Prueba a decir, Alexa, ¿qué tiempo hace? Alexa, ¿qué tiempo hace? En Neuigi-sur-Sein, hay 20 grados Celsius con cielos. Ahora tú mismo en Neuigi-sur-Sein, hay 20 grados Celsius con cielos principalmente nublados. La previsión de esta noche es que habrá cielos poco nublados, con mínimas de 12 grados. Aquí tienes otra cosa que puedes probar. Puedo ayudarte en casa. Por ejemplo, puedo poner alarmas. Prueba a hacerlo y cuando acabes, cancelaré la alarma. Di, Alexa, despiértame a las 9 de la mañana. Alexa, despiértame a las 9 de la mañana. Alarma configurada para las 9. Aquí tienes una vista previa de la alarma. Ahora toca explorar un poco. Gracias por hablar conmigo. ¡Listo! Ya tenéis vuestro asistente de voz vinculado y podéis usarlo ahora mismo. Paso número 7. Usar vuestro asistente de voz. Ahora vamos a ver qué podéis hacer con vuestro asistente de voz. Cuando pronunciamos la palabra mágica, nuestro asistente de voz activará una luz y esto significa que en este momento podrá interpretar la frase que vamos a pronunciar y ejecutarla. Y precisamente en otros contenidos de este canal hemos visto una gran lista de comandos diferentes que podemos ejecutar y os puede resultar muy práctico en vuestro día a día. Aquí tenéis unos ejemplos. Alexa, pon canciones de Marc Antonín. Alexa, para. Alexa, ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? Ahora mismo en Madrid, España. Hay 26 grados Celsius con cielos despejados y sol. La previsión de esta noche es que habrá cielos poco nublados, con mínimas de 14 grados. Disfruta del domingo. Alexa, ¿cuáles son las noticias del país? En Hoy en el País. No. ¿No estáis? Eh, no. Primera noticia. Eh, pues no, no. Ah, no, no. No sé qué hace el cubre, pero no tenía, no sabía que había. Aunque alguna gente no lo sepa, esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid. Alexa, para. Alexa, ¿quién es Mbappé? Según Wikipedia, Kylian Mbappé Lottin es un futbolista francés que juega como delantero en el París Saint-Germain Football Club de la Ligue 1 de Francia. Alexa, ¿cuál es la capital de Estonia? La capital de Estonia es Tarín. Estos son tan solo algunos comandos que podéis usar, pero por supuesto, la lista es infinita. Paso número 8. Modificar algunos ajustes adicionales. Existe una gran variedad de ajustes que vais a poder modificar en vuestro asistente de voz físicamente o a través de la aplicación de Amazon Alexa. Por ejemplo, tenéis algunos botones que podéis manipular en vuestro asistente de voz como un botón que os permite cortar las comunicaciones. Es decir, que si le dais a este botón, una LED de color rojo se enciende y significa que vuestro asistente de voz ya no ejecutará ninguna orden. Alexa, Alexa, por supuesto, solamente le daréis otra vez al botón físico para volver a poder comunicar con este asistente de voz. Alexa, luego tenéis botones de volumen que permite subir o bajar el volumen de vuestro asistente de voz. También podéis tener un botón que permita activar la escucha inmediata de vuestro asistente de voz y poder ejecutar un comando, un equivalente a llamarlo por su palabra mágica. Pon cadena dial. Cadena dial, en tuning. Alexa, para. Y desde la aplicación de Amazon Alexa, también vais a poder controlar los ajustes de vuestro asistente de voz, pero con una experiencia más avanzada. Podéis tener el control del volumen. Hacer llamada desde vuestro teléfono a vuestro asistente de voz con la función de drop-in. Activar o desactivar el modo no molestar. Disponemos que para el volumen, también. ¿Qué te puede hacer? Podéis estar llamada desde vuestro asistente de voz. ¿Qué te puede hacer? Activar o desactivar el modo no molestar. conectar un dispositivo por bluetooth agregar alarmas y temporizadores configurar más en detalle el audio de nuestro asistente de voz y muchos más ajustes técnicos que podréis ajustar en todo momento lo que es muy interesante es que si tenéis otros dispositivos de alexa vais a poder lanzar los puntos para funciones adicionales por ejemplo si tenéis diferentes asistentes de voz de amazon puedes crear un grupo para la música multi instancia que permitirá activar en todo momento la música en todas partes de nuestra casa amazon reproduce canción de bruno mars en todas partes this is bruno mars en spotify reproduciendo en el grupo en todas partes alexa para también si tenéis un asistente de voz y un fire tv stick enchufado en la televisión podéis enlazarlos juntos y así tener un control de vuestras series y películas por la voz pon breaking bad obteniendo breaking bad en netflix este fire tv stick también se puede conectar a un antiguo televisor para modernizarlo y tener contenidos de netflix prime video disney blues y mucho más por la voz pon casa de papel obteniendo la casa de papel en netflix también podéis modernizar un antiguo monitor de pc gracias a este fire tv stick y un asistente de voz de alexa alexa enseñarme películas de leonardo dicaprio obteniendo películas de leonardo dicaprio en fire tv alexa reproduce la película no miren arriba en netflix obteniendo no miren arriba en netflix 11 2 10 des 13 15 16 15 Otra función muy interesante es de crear rutinas para automatizar algunas tareas. Por ejemplo, si le decimos una frase mágica, se pueden activar diferentes ajustes. Alexa, fiesta. Podéis tener un control de vuestra clase inteligente por la voz, vinculando este asistente de voz a vuestro sistema domótico. Alexa, abres. Abre primera cerradura. ¿Cuál es el código de voz para primera cerradura? 1989. Abriendo. Un momento. Explico todo esto en detalle y mucho más en mi canal, por lo que no dudéis en ver contenidos para saber más al respecto. En definitiva, con Alexa tenéis una experiencia novedosa, con una nueva forma de interactuar, más práctica que el uso del teléfono cuando estamos dentro de nuestra casa. ¿Cómo se hace la competencia? ¡Adiós!